Oye, no, te preguntaba esto porque me imagino, ¿qué te diría tu madre si le dijeses mamá, que me han hecho una oferta del Barça? ¿Qué te diría? Nada, nada, o sea, mi madre es la jefa, en casa es la jefa, es la que manda, es la que cuando me relajo me da una hostia. Y nada, mi madre sabe dónde soy feliz, dónde somos toda la familia feliz y no hay otro sitio que Bilbao para ahora mismo ser feliz. ¿Tu madre cuando se cabrea contigo te habla en ganés? Sí, mi madre desde pequeños, cuando está muy enfadada, nos ha hablado en ganés y es mejor no escucharla porque cuando nos habla en ganés es que algo hemos hecho mal, yo a mi mamá. ¿Cómo suena el ganés? Es duro, es como el vasco, o sea, el acento es fuerte. Sí, pero dime, por ejemplo, como me sigas haciendo estas preguntas te voy a dar una hostia, pero dímelo en ganés. Es que eso no te lo sé decir. ¿No? No. Te coges la habitación. Pero ¿y qué sabes decir en ganés? Te puedo decir, Etisane, que es ¿cómo estás? Mi paucho, que es por favor. Upsika, que era ¿me das dinero, mamá? Ahora ve tus padres. Ellos se conocieron en un campo de... ... ...